Hace algunas décadas el daño infligido a nuestro planeta por las actividades humanas parecía lejano. Hoy en día, sin embargo, estamos ante la evidencia constatada a nivel planetario y a pesar de las llamadas de atención cada día más numerosas de científicos y personalidades, nadie pone freno hasta caer hacia el desastre anunciado. El cambio climático acentuará no solamente las catástrofes naturales, sino también la hambruna y los desplazamientos de población moribunda. ¿Qué ocurrirá dentro de algunas décadas si cientos de millones de personas se ven obligadas a abandonar su tierra por ser inhabitable? En un futuro próximo la paz mundial se verá amenazada si no somos capaces de reducir rápidamente las emisiones de gases a efecto invernadero y a mayor escala nuestro impacto sobre el medio ambiente. Ante esta gran crisis los poderes políticos son inactivos y los pocos compromisos que toman ni siquiera son mantenidos. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2008, los gobernantes han sabido obtener más de 2.000 billones de euros para salvar las finanzas. ¿Cómo aceptar tan pocos medios para salvar nuestro planeta? Las finanzas también están al borde del colapso siguiendo un modelo ultraespeculativo destructor del medio ambiente y del empleo. El FMI ya prevé que la próxima crisis será todavía peor que la de 2008. Urge un cambio de modelo. Actuar ahora es posible. Existen soluciones. El Pacto Finanzas Clima propone un plan Marshall para el clima a fin de reorientar una parte de la creación monetaria del BCE, fruto de la especulación financiera hacia inversiones para preservar el planeta. 1.000 billones es el importe que estima el Tribunal de Cuentas Europeo como absolutamente necesario para que la Unión Europea pueda respetar los objetivos que ella misma fijó en materia de transición energética. Es, por lo tanto, lo mínimo que podemos exigir. Ello permitirá una creación masiva de empleos en la economía verde y el surgimiento de una economía orientada a la calidad de vida. El Pacto Finanzas Clima permitirá la implementación de nuevos modelos económicos y nuevas prácticas colectivas e individuales que tanto nos surgen para dejar a nuestros hijos un mundo viable. Nos queda poco tiempo para convencer y obligar a los gobiernos. Firmad en nuestra página web y sumaros a la causa dirigiendos a vuestros representantes locales, nacionales y europeos. Firmad en nuestra página web y sumaros a la 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 página web.